Amigos se acaba de filtrar el modo multiplayer de pantalla dividida en Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 4 El Sparking Zero como quieran llamarle a este nuevo juego de Dragon Ball Muchos quieren este modo de juego multiplayer local, lo más importante multiplayer local Así que pongan mucha atención, antes de comenzar comenta camisa y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigo, pues si lo oyeron bien, lo escuchaste bien, se acaba de filtrar el modo pantalla dividida, el multiplayer local Para que puedas jugar con tus hermanos, con tus primos, con tus becerros, con quien tú quieras en tu propia tele El Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 4 y esto acaba de salir Muchos dicen, ¿de dónde sacas esa tontería? Pon fuentes Ahorita te pongo la fuente para que ya te calles la boca, de verdad, hay gente así Hay gente muy insoportable en el fandom de los juegos de Dragon Ball Muy, muy insoportable, pero afortunadamente son pocos Ok, lo que me gusta es que de esa gente es que son pocos Que bueno, que bueno porque no quisiera que hubiera muchos así Bueno, si hay muchos de verdad, pero no son tantos como los que no son insoportables Si, hablo de ti, que tú eres especial y eres increíblemente bueno Pues bueno, ahora si vienen las cosas buenas Ok, vienen las cosas buenas Pues comencemos con esto Resulta que una filtración Ah, ¿por qué son insoportables algunos? Es que de verdad no saben la cantidad de comentarios que tenemos que aguantar Los que hacemos videos de juegos de Dragon Ball Esperemos que los de Spark 15 sean diferentes Por lo menos hasta ahora los que destacan por siempre comentar estupideces Son los fans de Xenoverse 2 No todos, obviamente, pero sí una considerable cantidad Pero afortunadamente están también los fans hermosos Que siempre están apoyando ahí A esos los quiero mucho y los quiero ver triunfar Así que ya comencemos con el video Porque ya estoy divagando aquí de que son buenos o son malos Son buenos y unos poquitos malos Pues bueno, comencemos Vamos a comenzar con algo bastante bueno Y es que se ha filtrado en un Pues en una especie de blog Digámoslo así Se ha filtrado que Dragon Ball Spark 15 va a presentar Por primera vez la pantalla dividida Para los videojuegos Bueno, para la pantalla dividida para su videojuego Va, pues hubo recientemente declaraciones oficiales de los creadores Que decían que tenían problemas Para poder meter el modo multijugador Por cosas de Xbox y de Playstation Que por culpa de Xbox y sus políticas Y por culpa de Playstation y sus políticas No iba a haber modo multijugador local ¿Ok? Por eso Le chaman la culpa a Xbox Pues bueno Hay una filtración Que de verdad Hay que poner atención Miren Les voy a poner la imagen Ahí Ahí está la imagen Porque luego ¿De dónde te inventaste eso? Mi mamá me va a regañar Porque escribí sin su permiso Pero ¿De dónde te inventaste eso? ¿De dónde? No me inventé nada Siempre que les traigo una filtración Viene de algún lado O sea, yo no trabajo en Bandai Namco Yo no ando ahí viendo los archivos del juego tampoco Siempre que tengo una filtración Todas las filtraciones que traigo Son de otra persona O sea, otra persona hace la filtración Yo hago el video ¿Ok? Quiero que entiendan eso Porque de verdad Me tocan muchos comentarios de gente insoportable Y les voy a decir ¿Por qué? Pues Hago este video Porque algunos me mandaron esta imagen Están viendo ahí Que es un supuesto Super Nintendo Direct ¿Ok? Supuestamente Que va a ser en junio Ahí lo puedes leer Que va a tener un formato especial Que van a hablar De la Nintendo Switch 2 Y cosas así ¿Ok? Bien Ok Ok Pues bueno No importa mucho Porque no somos fans de Nintendo Lo que dicen aquí Que va a salir Metroid Prime Varias cosas Pero entre todas ellas Hablan de Dragon Ball Sparking Zero Un Showcase de Un Showcase de El Local Play And Split Screen O sea Van a Eh Juego local Con pantalla dividida Así como se jugaba El Budukai Tenkaichi 3 De dos jugadores En la misma consola Así Eso es a lo que se refiere Con esto Y Supuestamente Iba a salir en junio Sin embargo Yo si soy fan de Nintendo Es un dato que deben de saber Y esto que estamos viendo Me parece muy Poco creíble O sea El resto de las noticias Me parecen poco creíbles Eh Me refiero por ejemplo A un juego de Mario Basado en En su película No sé si vaya a ser cierto No me la creería mucho La verdad Y tampoco me creería mucho Eh Lo de Persona Persona 6 En París No estoy seguro De verdad Me suena raro Y un juego de Sega Que todavía no se ha nombrado Suena raro A mí me parece que esto es falso Que no se va a cumplir Pero Podría ser que sí Y como es una noticia Que le interesa a la gente Me gustaría saber Si ustedes Creen que es necesario esto Y creen que vaya a pasar Eh Hago este video Porque lo subió Un tuitero Que sigo yo Esta Este tuitero Es Adrién Es un youtuber Que se dedica Más a Dokkan Battle Es lo interesante Que este Se dedica más a Dokkan Battle Eh Anduvo ahí en los foros Y llegó a esto Llegó a esta parte No sé amigos Yo la verdad Yo No sé si él la puso No, no, no No, no Él no la puso Él la compartió Pero él no la filtró Que quede clara Esa parte Ok Yo creo que es falso O sea A mí me parece Que es totalmente falso Que la gente No debe de creerse Esta clase De cosas Pero si se cumple Pues que bonito Para eso Es hasta junio Si estamos ahorita Marzo Siguen abril Mayo Y ahí está junio Faltan bastantes meses Para esos meses Ya veremos Se supone que Entre hoy y mañana Por cierto Para los que son fans De Dragon Ball Sparking Zero Entre Entre hoy Mañana Y pasado Y pasado mañana Porque hoy es 18 Antes del 21 Se supone Va a haber Un trailer De Sparking Zero Basado en Todo lo que vimos En la revista VJumps Es lo que vamos a ver Ahí también Ok Lo que vimos En la revista VJumps Es lo que vamos a ver Ahí Entonces Hay que estar atentos Más a eso Que a otra cosa En cuanto a Esto de la pantalla Dividida No creo que tan rápidamente Hayan cambiado de opinión Xbox y Playstation De verdad Lo que me gustó No es que si les echaran La culpa Porque así tal vez Sientan un poquito De presión Para que Pues Esto cambie Para que les permitan Meter el modo Pantalla dividida Pero Fíjate tú Imagínate que ponen El modo pantalla dividida Imagínatelo Pum Ponen el modo pantalla dividida Genial Ya pusieron el modo Pantalla dividida Que bonito Que hermoso Y ahora Que Pues como ya pusieron El modo pantalla dividida Ahora queremos Lo otro Pero no No va a pasar así Apenas lo van a autorizar Si lo hacen Van a tardar un chorro No creo que ya tengan Ahí listo todo Para que No creo que tengan listo todo Para que ya Inmediatamente Lo hagan Ya Inmediatamente Les den la autorización Lo vayan a hacer O sea Creo incluso que Si les autorizan Van a pasar Muchos meses Antes de que De que veamos Algo así Más de los meses Que están presupuestados Aquí De aquí a junio No creo que ocurra esto Pero si si La verdad Estaría muy contento Yo creo que es una De las mejores cosas Que podríamos llegar A tener Ok Creo que es una De las mejores cosas Que podríamos llegar A tener Puede ser Puede no ser Yo la verdad No necesito En modo multijugador Local No lo necesito Pero creo que es Algo que si Es muy bueno Entonces tenemos Que Tendremos que esperar Yo creo que Si esperamos Lo suficiente Tal vez si haya Pero duden También No No hay que quedarse Como Como locos No hay que quedarse Como locos Con esta noticia Yo creo que Es más falsa Que real Hago este video Para que Que entiendan Que esto Puede llegar a pasar Pero puede no llegar A pasar Yo lo veo casi Falso O sea Lo de la Nintendo Switch 2 No creo que haya Por ahora Una filtración Buena O al menos Una Pues Una buena Filtración Fiable Ahorita De la Switch 2 Por lo tanto Esta igual A cada rato Salen filtraciones De la Switch 2 No creo No creo que Esta si sea real Solamente eso No esperen Por ahora Un trailer Y si sale Que bueno Si sale Yo creo que Sería hermoso Si sale Nos vemos Hasta luego Cuídate Suscríbete Espera que Pues esto se arregle Espera que esto Salga bien Y que Que se pongan El video El video con respecto A Sparking Cero Yo la verdadera Noticia que estoy Esperando ahorita Y la que deberían De estar esperando Es el trailer Este nuevo Que vamos a ver A confirmar Si si ese Que estaba ahí Era el Ultra instinto Señal Muchos están dudando De que sea O no sea Hay que ver Que si sea Más allá de eso No sé Hasta donde Vayamos a llegar Con esto Nos vemos Hasta luego Esperemos que Sparking Cero Sea mucho mejor De lo que creemos Y que llegue Lejísimos Nos vemos Adiós Bye